Hola a todos gente, ¿qué les estáis? Soy Mr. Claudio y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una partida bastante épica con Nightorek, un compañero de equipo del Twitch Rivals Que quedamos top 2 hace poquito, hace 4 o 5 días Es una partida bastante tocha donde pasa una cosa increíble y llegamos los dos a la final de forma muy épica Es una partida muy guapa, dejad un like que se agradece muchísimo si os gusta el vídeo Ya sabéis que para apoyar se agradece un montonazo También podéis suscribiros si sois nuevo por el canal, darle al botoncito rojo Y si no me seguís por Twitch, Twitter, Instagram y TikTok Si no me seguís por alguna red social, la tenéis abajo en la descripción gente Y se agradecería muchísimo si me seguís por todas ellas Estamos muy cerca del millón en Youtube, así que si tenéis algún amigo vuestro que no se haya suscrito Y le compartís el canal, la verdad es que os lo agradecería muchísimo He estado muy cerca de cumplir un sueño increíble Y nada gente, seguramente 100% habrá algún sorteo y alguna sorpresa para el millón de suscriptores Eso es así y no va a cambiar Gente, ahora si que sigo con el vídeo, espero que os guste muchísimo Y nos vemos en la próxima, chao chao Me ha sobrado, no, hombre, no, Elena, joder ¿Alguna vez has hecho lo del check este pegándole solo de frente con la cabeza? Sí, 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 sí Es una, la bugada esta es como... Lo suelo hacer bastante incluso eso Cuando salgo delante en todo Creo que es en el punto amarillo o algo así, o en la pared, no sé dónde es que le das Arriba del todo Eso, eso Voy volando, eh Me he pillado el perfect timing por el medio Mientras esto me hacen el... Me cae uno, no, no, bueno es igual, no pasa nada No pasa nada Aquí si sabes jugar con el contrapeso de la otra gente, ¿sabes? En plan, es súper... Es que le puedes joder la vida a la peña aquí, eh Sí Realmente, si quieres hacer un peaje aquí al final, pones el... el lila en vertical Sí Y no pasa ni el tato, eh La pirindola Aquí molaría que pusiesen un... un Big Jitus Justamente pasando el aspa esta del final, ¿sabes? Lo que hay que pasar... eso estaría guapísimo Es que el Big Jitus de esta es una mierda El que está al principio de todo ¿De esta? Sí, sí, no te ha salido nunca Ah, vale, bueno, o sea, el que molesta, ¿no? Que está ahí dando vueltas Sí, que molesta, literal molesta y ya está No hace nada más Una F, eso Vale, esto es primero Vale, perfecto Vale Y ahora, lo que es molesta esta pantalla es que las hélices las han cambiado de dirección En plan, una de para la izquierda, la otra de la derecha Eso está guay, eso Derecha Voy detrás tuya Serios Buah, esa no llegaba, creo Adelantamiento en la última curva, ¿eh? Que sea, en plan, el que mejor lo haga en esa partida, ¿sabes? Aunque eso es jugar... Claro, es que al final, no sé, no sé qué es mejor, ¿eh? Igualmente, las semis de estos solo O sea, en plan, cuando quedan cuatro equipos, las semis son una puta lotería, ¿eh? Porque somos dos dúos a dos partidas ¿Cómo, cómo? Que también hay que... No lo sabes Son dos partidas... No... No sé qué es el formato O sea, a ver, pasan cuatro equipos de 20 a los playoff Vale Y en los playoff... Cuatro equipos de 20, pero no eran 10 No eran 10 equipos de 20 O sea, y luego han cambiado eso también No, no O sea, son 20 equipos de cuatro, perdón Lo he dicho mal Ok Eh... Luego pasan cuatro equipos Y en los playoff Se divide el equipo en dos dúos Y tú tienes que jugar contra el dúo contrario Y luego los vapean Pero contra el dúo contrario en la misma partida O sea, invitándose Sí, 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 sí Es así, es así Qué guapo, que... No sé Sí, pero ¿cómo cogemos los dos nosotros? ¿Lo hacemos cara a cruz? Yo, pues... Tú nos repartimos Claro, yo no repart... No sé, yo creo que repartir Por eso Pues si nos metes a ti y a mí O sea, no sé si es mejor que nos separemos nosotros dos Y a tomar por culo Claro, yo creo que será mejor que nos separemos a todos Sí Vale Ok Mucha gente Como venga la final difícil Ya, ya, ya Va a ser esto la nuclear Aquí cuando soy un cabrón Agarro a la peña Y se caen los de atrás Pero... En plan, esto A ver Si pillo alguno Lo que tengo miedo es caerme por delante Aquí es... Ya El otro día había ocho tíos caerse a la vez por delante Y dije, vale, vale No más Pero son por los empujones del delay de la gente, ¿sabes? Mírala en el medio ya Vale, bien Venga, tú 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 Tienes que pasarte del... Oh, 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 oh Tú Han caído dos por delante ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, una más Vale, perfecto Yo ya he pasado, yo Ya he pasado Yo también Yo también, yo también Vale, bien, bien, bien Esto es chungo, ¿eh? Es que parece muy fácil para la peña Pero es en plan Esto es chunguísimo, ¿eh? Sí Ha pasado un cactus por encima de la última pared No lo he visto ¡Hostias! Madre mía ¿Qué es esto? Tengo 16, tío Hostia, hacía tiempo que no me tocaba con tanta gente esto, ¿eh? Hacía, hacía mucho tiempo que no me tocaba con tanta gente, tío Hay un tío literalmente igual que yo Bueno, otro color Lol He estado viendo, por cierto, que nos van a regalar a todos una skin de unicornio exclusiva, creo O algo así Sí, por lo de los Por lo de los hackers, creo Que porque la verdad es que me parece un poco fea O sea, en plan, es un unicornio blanco, no sé Si mola más esta Sí, ya, ya, no sé Ah, me he cambiado el lado Si te sale bien No, no, no Prefiero cambiarme el lado, ya está Se va a caer ya Se caiga una de aquí ahora, ya verás Ya, ya, ya Me tendría que haber quedado ahí Me cago la puta Nah, se va una de allá Nah, no, ok, ya está Realmente eso lo podríamos asegurar, ¿eh? En plan, cada uno en un lado y ya está Sí O sea, se ha caído el que quedaba ahí Hay un tío por detrás, sí, ¿no? ¿El que ha? Se ha caído un tío por detrás Sí Como se caiga una de aquí Vamos a estar ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! ¿Qué es esto? ¡Bro! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Tío, tú ya sin agarrar! ¡Oh, no, no! A ver que no aguanta ¡Qué acaba de pasar! ¡Qué acaba de pasar! ¡Bro! ¡Qué acaba de pasar! Bueno, al menos eso es el bromo que ganamos Nos hemos quedado dos solos Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando O sea, me parece una locura Lo que acaba de pasar ¿Qué mierda? ¡Wa! ¿Qué? Por cierto, lo siento Si he dejado sordo a la gente Grita muchísimo ¡Qué va, qué va, qué va! Sí ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos eran 13? ¿Vací o 12? No sé Están 12, ¿no? No sé, verán todos Menos dos Aquí nos tiraríamos uno o dos Nos agarraríamos los dos a la vez Y habíamos datado por culo Literal Sí En la final, sí Yo paso de perder el tiempo aquí Momento entre ganar los dos, tío Sería guapísimo A ver Prueba Sin tocarlo ni nada Solo asaltos Claro, claro Solo asaltos Solo asaltos Vale Vale, de momento Viene bastante De momento va bien O sea, saca, acelera y tal Vale No está viendo bastante No está viendo bastante Atrás, hasta atrás Sí Mejor, mejor De momento va bastante bien No nos ha llegado ninguno Así difícil Este delante O qué Uff Uff, estaba difícil Estaba difícil Por delante y por detrás Este, estaba complicado Estaba complicado Estaba complicado La gente debe flipar En plan, estos dos cabrones, tío Ya, si ganamos los dos No cuenta como extra para los dos Claro O sea, no cuenta ¿Te imaginas? En el torneo creo que no contaría Pero O sea, nos cuenta Corona los dos Imagínate que llegamos los cuatro Del equipo a la Corona Y nos ponemos de acuerdo Para coger O sea, darle el botón a la vez ¿Sabes? Para la vez No, 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 es intentarlo Eso estaría guay eso, tío Si no, si no sale Vale A mí me ha pasado de chocarme un montón de veces Con alguien aquí En plan, caernos por un choque de mierda ¿Cuántos son? ¿Cinco minutos? Sí Llevaremos ya la mano en la mitad Están sudando las manos ya ¿Te imaginas que no pasa esto sin conocernos ni nada? En plan, nosotros dos saltando sin parar Ayer me tocó contra Oslo en la final de esto Buah, ese ha sido close Oslo, ¿quién es? El Oslo Un francés de los que ganó el Twitch Raider ¿Ah, sí? Sí Me tocó uno para uno y le gané en la final Mañana igual A ver Tua rapidísimo, qué mierda O sea Se aguanta, se aguanta ¿Cuánto queda, chat? Me cago yo Me cago yo ¡Uh! ¡Uh! ¡He salvado a chavales de mis flipas! ¡Oh! ¡No me ha saltado, tío! ¡Le he dado! ¡Le he dado y no me ha saltado! ¡Me cago en la puta! Te recomiendo O sea, puede pasar eso Puede pasar eso Pero te recomiendo que O sea, siempre Tú saltas y caminas un poco O saltas sin caminar No, saltos sin salto Bueno, normalmente no sé Voy combinando Vale, es que te recomiendo Yo siempre voy moviendo El joystick de la izquierda Cuando caigo Porque a veces cuando saltas Si no te mueves un poco No capta Que le das otra vez a saltar, ¿sabes? ¡Caun dios, tío! Entonces yo siempre Yo siempre voy saltando Y moviéndome con el joystick, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!